Baila señorita, quiero verte mover la cinturita Llegame mas bebecita, quiero robar con beso cosa rica Bésame, sedúceme, mami báilame, apriétame Jueve los chiquillas que me están gustando, me tenés nervioso pero estoy maquinando Hoy seguro te gano que estoy pichando, vamos a terminar en una esquina guayando Me pego por detrás y te está teando, te hablo a lo hijo te voy calentando Agarro tu cintura, seguimos bailando, dime bebecita que estás pensando Bésame, sedúceme, mami báilame, apriétame